chicos soy un tonto no puse la inter de venger amigos como están bienvenidos vamos a poner esto que lo acabo de grabar soy una bestia chicos se me cayó el audio y se había caído el audio pero ya estamos ya bienvenido a la gente que está entrando este vídeo espero que puedan dejar su like hace un rato como dije antes he subido el sobre de de 385 y bueno ya estoy subiendo así que se puede dejar tu like te voy a dejar el vídeo solamente la tarjeta ahí pueden ver lo que sería la miniatura de vender y bueno bienvenidos a todos chicos una carta que bueno hay una diferencia con su canal cita lo bastante la canal citato que es bestial también hay que recordar que un jury muy bueno pero este ven llegar tiene 5 de pierna mala así que vamos a ir ahorita menos estadística este ven llegar se ve muy bestia chacos no hay que decir nada 4 y 5 para venir unos 30 altura y si es pequeñito lo que sí también hay que decir que con la actuación luego de ser ven llegar ir a una vitalidad la carta citado tiene la reviva de la carta asignató en la carta y también y también decirles que la carta y hay mucha diferencia en signató el chacos y me imagino que mucho más con este ven ya de chacos tiene un punto más en todo básicamente no un punto más en todo básicamente que este que la carna cita tours una carta que es muy crafteable la de venider 84 85 86 muy que hasta haber dos de por ahí está 300 acá pero básicamente por las medias por neymar vamos a comprar con muchas cartas se ven llegar 80 en la sedación chiles y después buen remate fuerza de 80 de brutal fue en el 90 por ahí efecto 88 que no está nada mal buen pase largo pase corto 88 también en movimiento se bastante vista 95 95 91 91 89 brutales se ven llega o 75 de físico buena energía 82 pero no la mejor no como delantero ms o fuerzas indicó a tener que pegar esa fuerza y test venir una carta que tiene rasgos para sobrar una zona es muy interesante lo único malo de este vender quizás es que no lo haría con monedas una carta que sí lo haría en verdad pero simón es simple simone a chacos a construir intenso libre yuri por ejemplo es una carta gratis que literalmente es mejor en todo que ven y ver pero in game las 45 de cine también bastante bueno y decir que es muy parecido y cardi pero y cardi por ejemplo no me parece mejor que venir y vamos a ver ahora cómo será este porque esta casa está actualizado vamos a ver qué tal este ven y es que eso no sé este canal también les invito a que busquen que va a tener todas las reviews en mi canal este ven y está regalado chacos muy barato vamos a ver qué tal es que se ve muy pero muy bueno vamos a ver qué tal vamos a algunos partidos y vamos a ver qué tal este wizard 20 de lo movimiento ven y es una locura y eso que recién empieza una canción está mala pero el tipo como se mueve no corne cornear vi sin ver ven ser es un sinvergüenza y el tipo se nota muy veloz es muy parecido a la cara asignató pero en esta época no muy bueno hola se ven ya con la publicita qué bárbaro oye qué bárbaro qué barbaridad de se ven yere vieron con tevarán ahí que no le puedo hacer nada rapidito y eso que lo tengo en básico o lazo hoy qué buen pase y el sol y el sol buen pase a eso que pase bien es tan bestia pero bueno cuando yo puede de carnes y estos lo dije no que sí me parecía bueno el pase no bestial pero sí bueno y se pase me gustó de muy buen paso buen gol de venger a ser con nadie yo voy a voy a ir ahora ya no importa no importa gol de venger hay que pensar en eso no más gol de venger chaco en un momento importante partido complicado buen gol de venger un tiro colocado y como le falta un poco de defecto no fue el mejor tiro pero buena jugada qué locura tiene locura de gol que locura de este tipo buenísima hay que hacer los charlos tiene presidencias en francés no puedes ir por el mapa hay que hacer este tipo hay que castear lo que bueno qué bueno este venger qué buena un pase qué buen pase ahí a quitando venger y metiendo goles qué bien qué bien venger qué pase el pase excelente muy buena juay venal buen penal ahí como tiró libre ahí a penally qué es lo que ha pasado venger si golazo venger el movimiento es una locura es una locura que golazo voy a parecer el signo otro igual pero me imagino que ha sido peor como es un punto más y aparte más barato muy bien otra vez ahora fue el posicionamiento allá o otro penal me hizo de tal loco este tipo se está lanzando mucho no se han dado cuenta se están lanzando muchos de venir hola soy qué rico qué rico es ese gol sólo lo puede hacer es jugar así a ese gol ha sido pero espectacular es así un golazo en chacos es así un golazo y golazo de venir qué golazo tipo de messi tipo sus jugadores son los únicos que lo pueden hacer que desea de goles que golazo ese pase fue muy normal a ver tiene colocado y bien buen pase ven ya me quedé tonto pero fue ese venger puta que bien venger muy buenos chicos muy buenos venger nada que decir una brutalidad de jugadora brutalidad hola soy el hierro uy qué buen posicionamiento al tiro ahí facilito para terquio cruzado ya estaba que tiras o que tiene chacos tiras oa muy bien poco a poco va haciendo un juego muy completo lo único malo que tiene con el signo todo es el físico me cago en la pute menos malo muy pero muy bueno muy bueno este venger qué buen pase y el pase muy bueno muy buen pase que jugada y chacos muy buen gol de venger voy con la conclusión hay que hacer esta carta vamos con la conclusión este venger muy bueno los brazos que ha metido brazos bueno chacos conclusión este venger yo lo que primero puedo decir si es que nunca nunca esperaba venger no te recomendaría hacerlo porque es una carta muy especial por decirlo así no tipo mes y que también tienes que saber moverlo no es un jugador que tenga tanta presencia como pueden ver físicamente un jugador que se cansa mucho y está el jury este acá que no va para nada mal es muy bueno señor y muy parecido y card y casi lo mismo en verdad si es que no tienes el card y yo te recomendaría hacerlo para que no te hagas a venger básicamente no yo creo es una cartaza más que nada es saber utilizarla he visto el juego y siento que con esta actuación venger no es es brutal sí pero no es lo que sentí con la carta asignatura con la carta asignatura en su momento lo sentí bestial en verdad una locura muy bueno no quiero decir que no sea mejor este está acá que su carta asignatura pero que tengo que decir chacos que tengo que decir me parece una brutalidad una carta que si es que no te gusta yuri por ejemplo que hacerlo porque en verdad cualquier venger que hayan probado lo más seguro que si les ha gustado háganse esto porque es una brutalidad en verdad el precio que está me parece muy crafteado que no está para nada caro me parece mejor que yuri para mí mismo el juego puede ser que sí en verdad es un jugador ese yurín es un jugador que salte tanto tampoco 80 me parece muy poco o sea tanta diferencia con bellier no hay y bueno también son muy diferentes no es como comparar martel como bellier sin dato para mí martial lo más seguro que por la presencia de la pierna mala lo vaya a hacer sentir mejor y la velocidad también no pero este venierto que sí que es una puta barbaridad y bueno es mi opinión no decime los comentarios que vienen ustedes yo creo que es una carta que sí o sí se diga a ser mejor que el signature si es mejor se siente más rápido se siente que el movimiento bastante un movimiento es muy parecido pero lo siento un poquito más rápido este venger igual muy buena carta no es tanta diferencia igual como digo porque ahorita mismo vamos a ver por acá el precio de venger está más o menos el precio está 330 si no me equivoco en ss pero como digo es muy crafteable chaco muy crafteable lo que soy ese venger está ahorita mismo 3 me muero mejor que él y te están bien por si acaso allí y mejor que también parece este venger también hablando de eso mejor que venir es para mí mejor mejor que card y de para mí venger también habría olvidado eso está tocando mi puerto para que no sea mi madre o algo así chicos venyer 200 acá está el la carta signatures que igual como digo estando yuri no 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 es quería que es un sí o sí para mí no es un sí o sí porque es que hay que saber utilizarlo no es una carta que la usé si juegues sola como mbappé como el guión neymar para mí igual lo que lo puedas lo que puedas utilizarlo me parece que sí puede ser mejor que neymar como delantero básicamente por el tiro que tiene la velocidad vamos a poner el vídeo es muy rápido el tiro élite 1 el pase bastante bueno el pase largo no lo sentí tan malo porque tiene estilo también muy bueno el pase largo el pase el efecto tiro colocado no lo sentí tan bestia e igual lo vamos a poner tiene muy buena visión también de paso lo vamos a poner y dos porque sí sentí mejor el pase de venyer que el de signatures y movimientos igual no puede decir que es un pase mes y movimientos es una línea sin dudas muy bueno lo que se muestra en el chiquitito que es bestial físicamente no tiene saldo cabezazo por ahí tiene pero no va a ganar ninguna es un oro dos no se cansa bastante también es una muy buena carta igual y opinión mía yo me daría es muy crafteable chaco yo le voy a poner y te dos porque me parece que es una carta que no sé si sea sí o sí creo que no para mí no lo es porque bueno yuri va muy bien va muy bien el yuri chacos como yo muy parecido y card y care también iba bestial pero bueno y es opinión de ustedes la canal sitio está bajando así que mis recomendaciones pueden el signature pueden aliv y si saben moverlos y saben cómo patear con él porque la potencia de tiro es muy buena una carta muy explosiva chacos muy explosiva el venyer no es nada lento pero como digo depende de ti no te hagas el 85 ni nada esas cosas para que te hagas este venyer espero les ha gustado ese vídeo que lo más importante muy buena carta pero como digo estando este ahorita en objetivos hay que pensarla bien hay que utilizar el if y nada por eso el vídeo es una cartaza porque tal este venyer cuídense muy chaco suscríbanse a este canal así que no están y nada lo quiero chaco adiós